DJ Joan, el de la música original A pedirle que me quiera Y me han dado la noticia Y me han dado la noticia Que ya no me espera ya Oye mi cochero Aguanta los caballos Y no los sigo Ves que no tengo prisa Que ya no quiero llegar Cochero Oye cochero 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 Aguanta los caballos Cochero Que no tengo donde ir cochero Cochero Ella no me espera ya Cochero Y tanto que la quería Cochero Y se ha ido sin llegar cochero Cochero Mira cochero 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 Mira como lloro cochero Cochero Devuélvete cochero ¿Dónde va? Cochero Oye cochero 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 Por Dios cochero Cochero No ve que ya no me quiere Cochero Cochero La encontré vestida de blanco Cochero Oye cochero 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 Ella se casó cochero Cochero Devuelve cochero Ya matará Cochero Sí Ave María cochero Como lloro cochero Lloraba Lloraba por llorar Pero lloraba Tienda Cochero Cochero Oye cochero 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 Arre cochero Cochero Arre, cocherito, cocherito, ya no salte los caballos, que no tengo donde ir, cocherito, ella no me espera ya, cocherito, cocherito, y se ha ido sin llegar, cocherito, mira como lloro, devuélvete, cocherito, devuelve, ¿a dónde va?